Esto pasaba en la madrugada del sábado en el famoso local de Café Rata al 400. En el medio de una fiesta, la municipalidad ordenó clausurar y desalojar el salón porque estaba previsto un show que no tenía autorización. Todo ocurrió cuando todavía había gente cenando que se sorprendió con la abrupta decisión. Los dueños del local cuestionaron la resolución de la Secretaría de Control y consideraron que el desalojo fue un abuso de poder. Yo fui el atendiente de los inspectores que vinieron esa noche a hacer la parte de inspección cuando me dijeron que no podíamos tener el acústico que teníamos previsto le propuse de no subirlo arriba del escenario pero venía con una intención totalmente malintencionada y que a clausurar no se podía permitir porque en la realidad no teníamos ningún tipo de inconveniente de seguridad y higiene en el negocio para tomar esa decisión. Bueno, el coordinador decidió seguir para adelante con el procedimiento tal es así que se llamaron a la policía, todos vinieron y bueno hay filmaciones que la policía entró dentro del local a la gente, a los clientes han sufrido algunos maltratos, hay mucha gente testigo que están a favor Otro de los socios del local reconoció que administrativamente le faltaba un papel que autorice el show pero aclaró que no se trataba de una fiesta clandestina sino que contaban con habilitación lejos de fiesta clandestina Desde 1991 somos los mismos dueños, no hemos incumplido normas El viernes no incumplimos normas tampoco pero nos faltaba un trámite municipal Estábamos habilitados para trabajar como bar pero para poder tener artistas sobre el escenario le debíamos pedir un permiso en cultura Mi error fue que el permiso lo pedí muy sobre el filo y faltaba el papel sellado por decir de alguna manera Los propietarios le pidieron a la municipalidad menos trabas y más celeridad en las cuestiones administrativas Dijeron que necesitan que los ayuden y no que los persigan Vamos a aprovechar también la oportunidad para pedir apoyo a estos bailes populares de parte de cultura porque en estos bailes y en estos escenarios han pasado desde lo auténtico decadente cuando recién se iniciaron los fabulosos callas, o sea bandas que han sido reconocidas internacionalmente hasta cuando los palmeras venían a buscar trabajo para el puchero ¿Me explico? O sea hay que apoyar esta clase de escenario y eso le vamos a pedir a cultura Los vecinos por su parte se quejaron por los disturbios y fundamentalmente por los ruidos molestos durante las noches de fin de semana